¡Gol! ¡Que si no! ¡Que si no! ¡Hasta el final! ¡Ramor Real! ¡Vamos cojones! ¡Tome ahí! ¡Sí! ¡De camas! ¡De camas! ¡Qué más polla que nadie! ¡Qué más polla que nadie! ¡Vamos! ¡Si tú no aplaudas que no es contigo! ¡Qué grandes! ¡Oye, este tío en la hostia! ¡He llevado un cebole ya este año! ¡No, no! ¡Escucha! ¡Ha entrado como un cañón! ¡Porque ha rematado como si fuera un punto! ¡Fíjate! ¡Como si fuera un trallazo! ¡Ha entrado como si fuera una volea! ¡Ha hecho un cabezazo de volea, Nacho! ¡Lo voy a poner hoy! ¡Ha patentado el cabezazo de volea! ¡Que le pega como un cañón! ¡Sí, sí, sí! ¡Los que quieras! ¡Llama! ¡Llama! ¡Flores! ¡Súbale el sueldo, coño!